Son historias de una historia que ocurre en dos escenarios, puestas en escena adentro de un mismo tiempo, el de los microbios con el miedo y su cortejo de pavor. Es el año 2054 en Oxford y el 1348 también en Oxford. Están unidos por la bisagra de la ciencia ficción. Kibring, joven estudiante de historia, se desliza del siglo XXI al siglo XIV para estudiar las costumbres medievales. Por un error en el bucle que la transporta, arriba en 1348, el año de la peste negra. Está en el lugar correcto, pero en el tiempo equivocado, en una realidad que depende de la mirada del observador. Se percata del error cuando los campesinos empiezan a morir y se encuentra desolada en medio de una plaga. La acusan de ser una bruja que ha llegado con el mal. Se salva de morir en la hoguera y sobrevive porque está vacunada contra toda suerte de microbios. Había leído de tiranos medievales y lo que encuentra es la tiranía de las leyes de la naturaleza. Naturaleza representada por monstruos que hacen visible lo invisible. Los microbios. Una noción que ignoraban en esa época, pero que ella conocía y era incapaz de comunicar. Al mismo tiempo, una plaga invade a la ciudad de Oxford desde donde fue enviada al pasado. ¿Se deslizó un microbio por la máquina del tiempo? Es el tiempo del microbio, del emperador invisible que aparece con fiebres, úlceras, toses y un vertedero de líquidos y hemorragias. El emperador en los reinos de las epidemias acompañado por su corte de miedos y horrores. El miedo por una causa tan insignificante que apenas mide unas micras. Es como el aire que no se mira a menos que se transforme en huracán. Así, los microbios se hacen notables cuando estallan en el cuerpo. Los científicos tratan de rescatar a Kibrin de una epidemia del pasado en medio de una epidemia que asola el siglo XXI. Es la novela de Connie Willis, el libro del día del juicio final. En otra novela de anticipación, Anne Benson cuenta en la plaga el azar peregrino de un joven médico judío en la Edad Media y anticipa la humillación de Londres, ciudad que agoniza al principio del siglo XXI por una calamidad microbiana. En el escenario medieval, el joven huye de los inquisidores y de la hoguera por hereje. Pasa por grandes escuelas de medicinas, diseca cadáveres, experimenta con remedios en alambiques, hornos y ollas de escoria. Se da de frente con la peste negra con fiestas y horrores. Es un cirujano en fuga que no tiene un más allá de lo que le ofrecen la huida y la sabiduría. En una narración paralela, universo alterno del futuro, un arqueóroga forense destapa un brote de microbios en Londres. La policía biológica la persigue porque quiere ocultar lo imposible, la reencarnación de la peste negra. La ciencia arrogante cree que ha vencido a los microbios y que los antibióticos son cosa del pasado. Pero los vagabundos del viento no saben de ciencia. Invaden cualquier escenario sin importar cualquier tiempo y espacio porque viven en el suyo. En el que aparecieron muchos eones antes de que hubiera humanidad. Un tiempo que solo cambia de disfraz y de escenario. Tiempo que se ha coagulado en millones de años en el tiempo. En el tiempo del miedo.